Las autoridades de Filipinas mantienen el nivel de alerta por la erupción del volcán Tal, que entró este martes en su tercer día con más de 40.700 evacuados en los alrededores. Mientras, la capital Manila, a 60 kilómetros, recupera la normalidad y mejora la calidad del aire. El volcán lleva tres días en erupción constante y, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, ha generado fuentes de lava de 500 metros de altura y columnas de humo de hasta 2 kilómetros. Se han registrado 286 terremotos volcánicos, con magnitudes que oscilan entre 1,2 y 4,1 desde el domingo, cuando el Tal entró en erupción. Por ello, la alerta se mantiene en el nivel 4, en una escala de 5, lo que implica expulsiones de lava leves, que una erupción peligrosa es inminente y que hay riesgo de tsunami volcánico. Los terremotos han causado grietas y fisuras en 15 poblaciones próximas al Tal y tres carreteras en la provincia de Batangas, por lo que se han instalado cortes y controles militares por motivos de seguridad en numerosos accesos. La erupción del Tal ha afectado a más de 2.700 hectáreas de cultivos de arroz, maíz, café, cacao y plátano en la provincia de Batangas, además de matar a más de 1.960 cabezas de ganado, lo que supone pérdidas de 11,5 millones de dólares, según el Departamento de Agricultura.